Sebastián Zurita opina sobre noviazgo de su papá con Stephanie Salas. Semanas después de que el mismo Humberto Zurita acabó con el misterio sincerándose sobre el amor que siente y vive con Stephanie Salas, es su hijo Sebastián Zurita quien opina por fin sobre el primer romance que su papá hace público, tras la muerte de su esposa Christian Bach. Durante un reciente encuentro con la prensa, el galán de cine y televisión expresó la felicidad que le provoca ver a su papá pleno, en todos los aspectos de su vida. Quiero que viva una vida plena tanto profesional como sentimentalmente y creo que eso es lo que más nos emociona. A mi hermano y a mí, dijo. Sebastián Zurita reveló el apoyo con el que siempre contará su papá, por quien se desvivió en halagos expresando cuánto lo ama. Como siempre lo he dicho, yo en ese sentido lo que más quiero es que mi papá sea feliz, lo apoyamos en todo, lo amo, lo adoro, declaró. Por último, el protagonista de En Nombre del Amor fijó una tajante postura al ser cuestionado sobre detalles de cómo es su relación con Stephanie Salas y sus hijas, Michelle y Camila, dejando claro que lo importante es la felicidad de su papá por lo que no opinará más sobre relaciones ajenas. Yo voy a ser muy claro, yo nunca hablo de mis relaciones, ni de relaciones de terceros, no voy a hablar de la relación de mi papá. Yo lo que quiero es que en la manera que sea, él sea feliz y eso es lo más importante. Y tú qué opinas, deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.